Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap. Es la sexta tarjeta, es una tarjeta deslizante. Es esta en concreto porque una amiga mía que se llama Mar me pidió que por favor se la podía hacer. Entonces es la que voy a hacer. Pero bueno, antes de empezar con el lío, quería mandarle besitos desde aquí a Monse, Mon Scrap Barcelona, que es una chica del grupo de Facebook Scrap Locos, que se ha operado ya hace unos cuantos días. Y bueno, quería mandarle desde aquí muchos besos y que se recupere muy pronto, que queremos verla corriendo prontito. ¿Vale? Muchos besitos, Monse. Y bueno, ahora ya sí, nos vamos al lío. Estáis viendo que yo estoy usando dos trozos ya de cartulinas diferentes porque aunque es un deslizante, básicamente como lo que hicimos para el libro de bebé, pero al ser más grande tenemos que hacer uniones. ¿Vale? Tengo una medida de 11 pulgadas por 5 y después tengo otra cortada de 5 por 5, que es la que vamos a unir. Si usáis cartulinas más grandes, pues a lo mejor no necesitaríais unirla. Pero yo estoy usando castor normal de 12 por 12, con lo cual se necesita hacer las uniones. Así que ahora voy a marcar primero a media pulgada, después voy a marcar a 5 y media y por último voy a marcar a 10 y media. De esa manera los dos laterales me quedan dos pestañas, una para poder pegar todo lo que es la tarjeta y la otra para unir la parte que me falta. Pues ahora lo que voy a hacer es doblar, doblo la mitad, lo que sería el centro que quedaría 5 por 5 y las dos pestañas. ¿Veis? De esa manera nos quedaría. Entonces ahora en un lado lo que tenemos que hacer es pegar otro trozo de cartulina que tenemos, que es de 5 por 5, que es la que estáis viendo ahí en la mesa. Pero antes lo que voy a hacer es cortarle los piquitos, ¿vale? Para que no se vea. De esa manera evitamos que se note más el que hay una unión ahí. Lo que voy a hacer es que quede bien marcadito, bien dobladito y luego echar el pegamento, como siempre el pegamento líquido. Voy a usar el Taki, ¿vale? Porque la tengo que posicionar bien tanto arriba como abajo, como que me quede lo más al borde de la pestaña posible. Lo alineo bien, esquina con esquina y bien al borde. Y luego ya pues lo que hago es apretar que se pegue bien y si no sale exceso de pegamento por los lados simplemente ya sabéis que cogemos un trocito de papel, como hago yo siempre. Veis que por dentro me ha salido porque es normal. Al apretar es normal que se extiende el pegamento. Pero lo limpiamos y listo. Veis que no cierra bien, que es lo que explicaba cuando hicimos el deslizante la otra vez. Pues ahora yo lo que voy a hacer es coger la cizalla y sin medir ni siquiera, porque no es necesario medir, lo que voy a hacer es cortar un trocito, un filito muy pequeñito de cartulina. Veis que es muy pequeñito. De esa manera lo que le quitamos es unos milímetros de nada y eso va a hacer que nos cierre bien. Veis, ya nos cierra perfecto. El siguiente paso es hacer el mecanismo, ¿vale? Lo tenemos que hacer pues exactamente igual que lo hicimos la otra vez en lo que sería la parte de la tarjeta que nos queda a mano derecha. Ahí os explico que lo que era el deslizante salía arriba por abajo, pero esta vez la tarjeta me va a salir hacia los laterales, con lo cual tenéis que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy usando? Bueno, todas las que somos mamás hemos tenido una fecha en la que hemos forrado muchísimos libros y este tipo de forro que es el que no viene con pegamento, que lo tenemos que pegar con fiso, pues la verdad que está muy bien, es ideal para hacer este tipo de mecanismo. Por eso yo siempre cuando forro los libros los suelo guardar, ¿vale? para cuando me hace falta usarlo para este tipo de trabajos. Que no tenéis cualquier bolsa que podáis recortar, etcétera. Como os explico también en el tutorial del deslizante para allí. Habéis visto que yo he cortado un trozo, más o menos es anchito, tampoco es necesario que sea muy ancho, ni muy estrecho, ni que tenga una medida. Vosotras mismas debéis de calcular. Lo que sí, lo vamos a pegar con cinta de doble cara. Así o sí, lo vamos a pegar con cinta de doble cara. Yo lo voy a cortar ahí, porque es muy larguito, un exceso que tiene. Y luego tenemos que pegarlo de manera que quede sueltecito, ¿vale? pero justito. No sé si me explico. Que cuando lo pegamos tiene que quedar holgadito lo suficiente para que se deslice. Porque si lo pegamos muy apretado obviamente no nos va a deslizar. Pero si lo pegamos demasiado suelto, se va a ver luego flojo lo que es el plástico y queda feo, ¿vale? Pues tenemos que dejarlo que quede un poquito holgadito, pero lo más justito posible. Lo que hago es pegar con cinta de doble cara, ¿vale? Una vez pego la cinta de doble cara, lo que hago es comprobar si se mueve bien hacia un lado y hacia otro. Porque si no tendría que quitarlo y volverlo a poner de manera que ese movimiento lo haga bien. Entonces, ahora, esa unión la voy a poner arriba. Donde está unido la vamos a poner arriba. Y yo ya tengo preparados otros dos trozos de cartulina craft, ¿vale? Están cortados a la medida de 4 y 3 cuartos por 4 y 3 cuartos. Tienen que ser más pequeñitos para que salgan. Entonces, la unión, como he dicho, la parte de arriba, para no quitar esa cinta de doble cara y me quede bien cogida la unión, lo que hago es poner encima la otra, ¿vale? Para quitar y pegar el trozo de cartulina. Me cuesta un poquito porque hay dos, obviamente, ¿vale? Pero... salió. Me cuesta un poquito, pero cuando ya quedaron bien pegadas las dos, pude quitarla. Ahí me lo llevaba todo por delante. A veces tenemos que tener un poquito de paciencia con estas cosas. Pero bueno, lo conseguí. Al final lo conseguí que es lo importante. Pues ahora lo pego. En este proceso tenemos que tener en cuenta una cosa. En mi caso no hay problema porque es todo del mismo color. Pero si vais a usar papeles estampados para que estén dentro y salgan hacia afuera, tenéis que tener en cuenta si tienen direccionalidad el dibujo, ¿vale? A mí como da igual, simplemente la pego y esta parte de aquí fuera la he pegado arriba. Así que ahora abro, ¿vale? Y ahí la voy a pegar abajo. Tenemos que pegarlas en sentidos contrarios. Si en un lado pegamos arriba, en el otro pegamos abajo. Ponemos la cinta de doble cara, siempre sin salirnos de la zona del plástico, ¿vale? Nunca debe de sobresalir de la zona del plástico. Lo quito, ¿vale? Y ahora lo pego. Si nuestros papeles fueran decorados, ¿vale? Tendríamos que ponerlos de manera uno que lo viéramos nosotros y el otro que no lo viéramos. La parte decorada que quisiéramos. De todas maneras, este proceso lo explico bien en el otro tutorial que hice específicamente para este tipo de tarjetas. Sencillamente pienso que lo más cómodo para hacer la tarjeta es que hagáis una base todo del mismo color y después añadir el decorado. A mí me ha costado tirar porque cuando hago un deslizable siempre tiro del papel que no es para afuera. Yo no sé por qué pasa eso. Me cuesta un poquito pillar cuáles. Entonces, una vez lo he hecho y he comprobado, como habéis visto, que se mueve bien, lo que voy a hacer es pegar. Y ahora sí, fijaros muy bien lo que yo hago, ¿vale? Veis que cojo la pestaña, el papel que se desliza lo pongo por detrás de mi pestaña y ahora la pestaña lo que hago es pegarla a la parte de atrás fija de mi tarjeta. Le pongo el pegamento, paso la plegadora o le pasamos la mano o lo que queramos, quito el exceso también de pegamento que pueda salir y aprieto bien para que se quede bien pegado. Tenemos que pensar que es una tarjeta que va a tener movimiento, con lo cual debemos secarla muy bien. Entonces, si yo no os he explicado muy bien este paso, si veis bien el vídeo, si veis bien la imagen, veréis como tenéis que pegarlo, ¿vale? Si no, también tenéis el otro vídeo en el que quizás me detengo un poco más en el mecanismo porque es específico para hacer un deslizante. Pero vamos, creo que tampoco tiene mucha pérdida. Una vez ya está hecho, yo a modo personal, va cuestión de gustos, le troquelo en las esquinas a las zonas deslizables de la tarjeta, la hago con la Cornel Chomper, la nueva, la que hace las onditas, pero bueno ya, como digo, es a gustos de cada una. Vale, si queréis, podéis hacer este paso y si no, pues no. Entonces una vez tengo hecho eso, ya lo que es la base de mi tarjeta está hecha, entonces ya pasaría a lo que es la decoración. Para decorarla yo voy a usar esos papeles que me mandó Raquel de Más Color. Os voy a dejar en la cajita de descripción el link a su tienda, tanto la de Facebook como la online. Voy a usar la colección de Scrapberries Primavera, voy a usar tres papeles diferentes. Sabéis que yo siempre corto los papeles un cuarto de pulgada más pequeños que lo que es la base y en esta ocasión pues es igual. La diferencia que va a tener en esta ocasión, que el lado que yo tengo en la izquierda de la pantalla va a ser diferente al del lado derecho. Vosotros lo veréis porque hay en un lado que si podemos introducir el trocito de papel hacia adentro y en el otro no porque está el mecanismo y no nos deja meter. Entonces ese será el lado más pequeño ¿vale? Los papeles están cortados, uno el más pequeño a cuatro y cuarto por cuatro y cuarto y el que es más grande es a cuatro y medio por cuatro y medio. Ahí estáis viendo que ya estoy decorando, estoy usando Bellum. El Bellum para que no se bebea mucho el pegamento, como veis solo le he añadido un filito en el lado ¿vale? Y bueno, ahora ya básicamente es decoración con lo cual os pongo música y bueno si creo que hay algún sitio en el que haya que explicar algo pues me escucharéis. ¡Gracias! 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 Si veis estoy usando una madera que va en la parte interior pero no me va a dar mucho volumen porque es una madera muy finita. Esta también me la mandó Raquel, ya lo visteis en el vídeo de compras. He usado dos distres estrés diferentes para crear también así un tono sabi como tiene la colección. Un tono dorado y un tono azul. Entonces ahora simplemente le doy unos puntitos por detrás y lo pego. Y os digo que no me va a dar problema porque es muy finita entonces miréis que entrará y saldrá muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es un tirador. Yo voy a usar este, le voy a poner el braz y después un encaje. Pero si no tenéis ese tipo de máquinas para poder poner un braz pues simplemente con que le pongáis unos circulitos cortados o una forma que podáis cortar de alguna manera con la troqueladora de palanca o algo, os va a ir igual de bien. Y así hacerle un bloque con la roca. Y así hacerle un huekon otro tehund reforma. Y así hay un hueón. Y así hacerle un hueón, y así hacerle el arme, y así hacerle un hueón también. Y así hacerle un hueón en el arme. Y así hacerle un hueón narzo interno en las variedades de coladas, Y así hacerle un hueón para poder morir. Y así hacerle un hueón desenobtaro que uno, a veces Harry. Y acá si incluso hay cuatro hueón. Serle un hueón escalero que alguien por vez sea. Y solo sea un hueón viene. Y él es así hacen con el hueón wartado que hace proposito. Y этой lagaste como forrustively com ese hueón. Mi papel también tiene una medida más pequeña, es de 4 ¾ x 4 ¾, pero si queréis que tape un poquito el mecanismo y hacerlo más grande, hacer una medida de 5 ¼ x 5 ¼, pues también os quedará bien y de esa manera pues digamos que tarda un poco la parte de mi cuero, pero bueno, yo me di cuenta de eso después de haberlo cortado y haberlo puesto y vi que realmente pues tampoco quedaba mal y se veía mucho el mecanismo, pero bueno, eso ya lo dejo a gusto de cada uno de vosotros, en mi caso es más pequeño, pero podéis hacerlo un poquito más grande como hacíamos en el desfizante del libro, para que quedara, trapara lo que es digamos ese cuadrado de todo lo que es el mecanismo. Yo voy a usar un troquel que os voy a enseñar ahora, y bueno, ese troquel embosa, yo en un principio iba a usar ese, pero veía que no resaltaba, que fue el que le hice el embossing, ahí trato de ver si veis como se marcan los pétalos, pero la verdad es que no sabe bien, pero la verdad que ese troquel es muy bonito, porque aparte de cortarlo, podemos embosarlo y le deja una forma muy bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!